Shavua Tov Como están ustedes Gracias por acompañarnos Perashah Ta'aiker Es una perashah pletórica de mitzvot Un famoso pasuk La perashah introduce la obligación De la Sagrada Torah Respecto a lo que es Birkat Amazon La única bendición establecida con claridad En nuestra Sagrada Torah Be'ahalta besabata U'verachtah et Hashem en el Tif Comerás y te saciarás Y habrás de bendecir a Hashem La Gemara En Masejet Berahot Establece que la obligación de la Torah De Birkat Amazon requiere recitar Tres Berahot después de una comida La cuarta brahá Que recitamos en el Birkat Amazon Conocida como Hatom Be'ahmetir Comenta la Gemara, no está incluida En la obligación de la Torah Y fue añadida por los sabios De Diabone post-Urban Después de la destrucción Después de la trágica Masacre de la población judía Del último reducto Que se enfrentó con éxito Contra los romanos Pero que cayó a manos De el tiránico Adriano Y déspota Que se llamó Betar Los romanos En la inauguración de este evento Los sabios de esa época La época de Yav Nejan Instituyeron la cuarta brahá De Birkat Amazon En la que alabamos al Todopoderoso Por la bondad que él nos otorga Todos los días Atom Be'ahmetir Que es bueno y benedicto La institución de esta brahá Se vuelve especialmente notable A la luz de su trasfondo histórico La ciudad de Betar Fue el último bastión Como decíamos De la revuelta de Barcojo Es bien sabido Que esta revuelta Que en un principio Tuvo un éxito rotundo Llegaron a liberar a Jerusalén Por tres años Nada más y nada menos Llenó de energía A los judíos de la época Y alimentó sus esperanzas De soberanía Incluso siendo promocionada Como el inicio De la era mesiana La caída de Betar Resultó no solo En la muerte de decenas De miles de judíos Como describe la Gemarae Masejel Gittin Sino también En la destrucción De las esperanzas de libertad Y la redención final Peor aún Marcó el comienzo De un periodo De persecución implacable Contra los judíos Cuando el emperador Adriano Yemach Shemó Bezichró Se dispuso a castigar A los judíos Por la violenta revuelta El periodo De la caída de Betar Y sus consecuencias Sin dudas Se encuentra Entre las épocas Más oscuras De la historia judía Una época De derramamiento De sangre Desilusión Esperanzas frustradas Y desesperación Increíblemente Fue durante este periodo Cuando los sabios Promulgaron Que cada vez que comemos Debemos necesitar Una bendición a Dios Alabándolo Por el buen Rey Que trata con bondad A todos Quien Todos Y cada uno De todos los días Ha tratado Que él trata con bondad Tratará con bondad En medio De Cada uno de nosotros Perdón En medio Del dolor Y la angustia De la masacre de Betar Hazal Nuestros sabios De bendita memoria Encontraron Una pequeña chispa De luz En la forma Del entierro De las víctimas Y nuestros sabios Quisieron enseñarnos Que aún en los momentos De mayor desesperación Y dolor Podemos Y debemos Encontrar Esta chispa Y alabar a Dios Al buen Rey A Mele Jató Que trata con bondad A todos Establecieron Que cuando un judío Puede sentarse A jugar Sin importar Las dificultades Que enfrenta Y las desgracias Que le hayan sucedido Tiene Una buena razón Para recitar Jató De Hametir Para alabar a Dios Por su bondad Continua La cuarta Brajá Desde el Tata Mazón Es un poderoso Mensaje De optimismo Judío De decir Gracias Por los favores Que recibimos Incluso En periodos De crisis Y de tragedia Algo más Que nos ayuda A comprender Nuestra rica herencia Y como una Brajá Transforma también La esencia Del ser humano A todos De Hametir Que tengamos Una excelente semana Gracias Muchas gracias Por acompañarnos De Hametir